Hola a todos, hoy vamos a hablar del tulio. Es el metal más raro de los llamados elementos de tierras raras. Sé que suena un poco absurdo, el más raro entre los raros. Y por cierto, este elemento no tiene nada que ver con la ciudad de Tula, a menos que el pan de jengibre de Tula contenga lactanidos. El tulio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo atómico es el 69. Pertenece a la serie de los lactanidos. La extracción del tulio es muy complicada. Su abundancia en la corteza terrestre es de 0.5 microgramos kilogramos por peso y 50 partes por billón por moles. Charles James obtuvo tulio utilizando su método de cristalización fraccionada bromato de hacer la purificación. Es bien sabido que necesitó 15.000 operaciones de purificación. Lo obtenía del mineral que podía ser gadolinita o monacita, por ejemplo. Muchos suscriptores se habrán dado cuenta de que casi en todos los videos sobre lactanidos menciono los mismos minerales, y hay una razón para esto. En tales minerales se pueden encontrar muchos compuestos lactanidos. A menudo se acompañan en las fuentes naturales y tienen las mismas propiedades químicas debido a la estructura similar de una envoltura electrónica. Por eso es difícil separarlos entre sí. Por cierto, el 80% de todos los yacimientos de lactanidos se encuentran en China, al igual que la producción de compuestos de otros elementos. No obstante, volvamos al tulio. Es un metal brillante de color plateado y tiene cierta resistencia a la corrosión con el aire. Esta pieza de tulio se fabricó en 1990 y apenas se ha oxidado desde entonces. El tulio es un metal muy raro y también muy caro. 10 gramos de este metal pueden valer más de 100 dólares. El tulio tiene una estructura del tipo dendrítico obtenida por sublimación al vacío. Por sus propiedades químicas, el tulio prácticamente no difiere de otros lactanidos en su grupo. El tulio se disuelve fácilmente en ácido clorhídrico para formar cloruro de tulio. Esta sustancia tiene un tono ligeramente verdoso. Las chispas de la combustión de tulio también tienen el mismo inusual color verde. Eso es bastante extraordinario, ya que las chispas de otros lactanidos suelen ser blancas. El óxido de tulio se forma por la combustión de tulio metálico en el aire. A los numinóforos se les añaden compuestos de tulio que les permiten brillar en azul bajo la luz ultravioleta. Esta propiedad se utiliza para proteger los billetes de euro de los falsificadores. Los compuestos de tulio se añaden a la pintura de los billetes que brilla en azul en la luz ultravioleta. Las propiedades comunes del tulio con otros metales lactanidos pueden observarse en el comportamiento del cloruro de tulio en presencia del vanadato o tuxnato. La combinación de soluciones de estas sustancias produce precipitados insolubles de compuestos de tulio. El isótopo no radiactivo tulio-169 se utiliza para la fabricación de los láseres quirúrgicos. Por ejemplo, un láser de estado sólido que utiliza granate de aluminio e hitrio con impurezas de tulio se emplea para tratar la prostatitis y estirpar tumores. El isótopo radiactivo tulio-170 tiene una aplicación más interesante. Emite rayos gamma suaves y se utiliza para fabricar fuentes de rayos X compactas. Se utilizan para tomar radiografías dentales y detectar microfisuras en dispositivos mecánicos y también en dispositivos electrónicos. Los dispositivos de tulio en miniatura son adecuados para el diagnóstico por rayos X en aquellos tejidos y órganos que son difíciles y a veces imposibles de explorar con las máquinas de rayos X comunes. La única desventaja de estos dispositivos es que el isótopo tulio-170 es bastante caro y tiene una vida media de unos 170 días. Por lo tanto, los dispositivos que utilizan este isótopo son de corta duración. Debido a su poca abundancia y a su gran precio, el tulio no se utiliza tanto como otros lactánidos. Sin embargo, podemos decir que este metal es bastante único y es el metal más raro entre todos los metales de tierras raras. Si quieres continuar con este viaje de los elementos, dale like al video y suscríbete a mi canal para ver muchas más cosas nuevas e interesantes.